La noticia de la aparición de tres cabales al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo ya que aún no se determina fehacientemente la identidad de las personas asesinadas. Doy vuelta la cabeza y veo esta escena. Ellos están cantando La Internacional. María Isabel, hija de Roberto. Está Roberto Parada, está la Estela Ortiz y María Malhuenda. Empecemos cuando eras chiquitita. ¿Te gustaba el teatro de chica? Cuando eras chiquitita. Chica. Por ahí tengo una revista, no tengo idea dónde está. Cuando salió una foto, mirá. Cuatro o cinco años. La niñita tanto, dice mi nombre. Todo eso era porque la niñita tanto no tenía ningún mérito especial, sino que mi padre trabajaba en cintaje. Entonces por eso le debía haber publicado la foto de la niñita. Chile es medio apocado, temeroso y le falta un poco de locura. Entonces el vestuario era de pájaros. Si la nieve resbala, ¿qué harán las rosas? ¿Qué harán las rosas? Ya se van deshojando las más hermosas. Ay, amor, si la nieve resbala, ¿qué haré yo? Aunque mi abuela era comunista igual, le gustaba también esto de arreglarse, maquillarse, tenía zapatos de tacón. No hacíamos traje. Mi abuela me permitió descubrir todo lo que era el glamour y el mundo de las grandes divas. ¿Puede alguien traer a tu padre y a tu hermano? Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María alegrada. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas... ¿Cómo te vives a ti con la izquierda, con tus atuendos, pan, sin tus búsquedas? Pésimo, porque todos me condenaban, ¿cachai? La orquesta afónica. Así se llamaba. Lo vivo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño. Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre, un hombre hermoso, con su flor en la boca. Y yo había decidido que te iba a poner esperanza. Me querían poner esperanza, imagínense qué horror. Bueno, mal que no. Antonio López Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una barra de limbre, va a semillinar los toros. La cola de gente que quería hablar o con la Laura Allende o con la María Marrueta. La Navaja. Fue un asesinato que... que conmovió al país. María Marruenda, también de orgullo. María Bonita, María de Gracia, María Marruenda, fuerza inmaculada. No hay perdón, no hay olvido en el Señor. Por infinitos testigos del Calvario. Cuando todas sus pertenencias en aquel viejo armario, detenidos, desaparecidos, esparcidos, disipados, usurpados, nunca más olvidados. En la memoria de las señoras, madres dueñas de casa, escarbando en tu búsqueda, tiro de gracia. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones. Pidiendo que le quisiera Pidiendo